Un grupo de uniformados, de policía, logran rescatar a este hombre. Que a no dudar, está mejor con la policía. El poder de la ley. Fue como un trabalengua. Mira, está siendo buscado este hombre. Un hombre muy enfermo. Vive solo, la familia lo dejó solo. Y la policía va a intentar rescatarlo porque quedó encerrado. Es un caballero mayor. No, el viejo está aguantando la puerta. La verdad, la verdad, este caballero estancionado, que se veía tan encantador, era un peligroso criminal. Peligroso criminal. ¿Pero todos esos policías? Era el hombre más fuerte del mundo. Lo vemos y lo analizamos. Oye, pero con la vida, si le hubieran echado la puerta abajo, ¿por qué no pasaron a la vida? Ahí está, con la pata lo atravesó. Pero sabés que también hay un abuso y un encuentro de parte de los policías siempre. María José, no conoce los datos. Pero si el viejo tenía fuerza. Es un peligroso asesino. De 80 años. Es un asesino. No, pero no importa, Felipe. Igual los de estos policías de repente abusan y te te hagan patada y te tiran encima. Es el abuelo asesino. Es el abuelo asesino. El abuelo vi también. El abuelo asesino mira. Es el abuelo asesino. Es el abuelo asesino. Es el abuelo asesino. Es un exagerio. Es innecesario. Innecesario es la palabra. Hay policías que hoy estamos haciendo un homenaje a carabineros. Pero hay algunos procedimientos que a no dudar son innecesarios. Como el siguiente procedimiento de la policía de Turquía. Lo vemos y lo analizamos. Los policías. Los cuando llegamos a Turquía cagamos. Mira, intentan abrir la puerta, pero... Le quería pegar una patada. Espérate, ¿cómo fue Turquía? Pero qué lúcer. Quería abrir la fuerza. Ay, de nuevo. Ay, estaba abierta. Las mujeres no entendieron. Pero eso no entendió. Eso no entendió. No, no entendió nada. El cine no entendió. A ver. Hay un procedimiento policíaco. Ya. En que intentan derribar la puerta. Ya. Pero mira lo que sucede. Lo vemos ahora de nuevo para que lo entiendan. Ya. Estaba cordonado por policía y entró un militar. Mira. Y estaba abierta. Qué vergüenza. Estaba abierta la puerta. No, encima ni la botó con la patada. Sí, me dio un poquito humilde. Que era frágil. Pinta, lo vejá. Los policías. Lo vejá. El siguiente es otro procedimiento fallido. De la policía. En este caso es la policía de Costa Rica. Mira lo que hicieron al derribar la puerta. Estaban buscando a un querido narcotraficante del sector. Querido. A un reconocido traficante del sector. Van a sacarle el compartido. Pero ¿qué está de capuchado? Porque una. La policía de Costa Rica. Pero cagó el colega. Y ahí van a atrapar al querido narcotraficante del sector.